Bien, este es el último concepto que vimos, el concepto de falsacionismo o racionalismo crítico, que dice que es una corriente epistemológica, o sea, es una corriente filosófica del estudio del conocimiento, fundado por el filósofo austriaco Karl Popper. Pero, nótese, un filósofo enseñándonos a pensar, un filósofo enseñándonos cómo trabajar en ciencia. Dice, para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo, y no podemos estar más de acuerdo con él. Necesariamente es así. La teoría atómica, por ejemplo, fue progresando en la medida que fue contrastada con otros ejemplos. Pasamos así de la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles, que primó durante toda la media, después la teoría atómica, la retoma Dalton, pero, en la medida que se comienza a entender cómo era el átomo, se comienzan a plantear modelos, la teoría de Thomson, pero no funcionaba bien, entonces se contrastó contra la teoría de Radeford, después esa se contrastó contra los modelos de Moore, y así sucesivamente hasta llegar a la teoría mecánico-cuántica. Si no es posible refutarla, me refiero a una teoría, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente. Provisionalmente. No olviden ese término. Toda teoría no refutada es aceptada provisionalmente. No podemos decir que las cosas en ciencia son definitivas. Pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. La mejor teoría que tenemos hasta el momento es la que se ocupa para trabajar. Pero a futuro, si las condiciones cambian o se encuentra nueva evidencia experimental, tenemos que estar dispuestos a cambiar la teoría. El problema es que muchas teorías terminan transformándose en paradigmas. Y es ahí cuando el hombre no quiere cambiar. El falsacionismo es, por lo tanto, uno de los pilares del método científico. Ok. Otro de los grandes límites que tenemos a la hora de hacer ciencia es la limitación de nuestro propio pensamiento. Y eso es algo en que pocas veces nos ponemos a pensar, valga la redundancia. La limitación de nuestro pensamiento. El cerebro es, sin lugar a dudas, el objeto, entre comillas, más complejo de todo el universo. Aún estamos muy lejos de comprender su composición y funcionamiento. Sin lugar a dudas. Estamos muy lejos de comprender la estructura misma del cerebro. Y cómo es que en el cerebro, en esa compleja estructura de interconexiones neuronales, es que se gesta el pensamiento, es que se graban las memorias, es que se genera la conciencia. Bueno, en realidad estamos muy, muy lejos de comprender el cerebro. Y sabemos que nuestro pensamiento es limitado. Es limitado porque operamos dentro de un marco espacio-temporal finito. Porque no podemos conocer el pasado de manera directa, mucho menos el futuro. Porque nuestro pensamiento, aún, hay cosas que nunca va a poder entender. Por ejemplo, cómo entender el hecho de que algo no pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Cómo entender el concepto de energía. Cómo entender el comportamiento de partículas cuánticas. Cómo entender el principio de incertidumbre, etc. Hay un sinfín de cosas que no tenemos idea. Por ejemplo, la misma conciencia. Cómo se forma, cómo opera. Por lo tanto, nuestro pensamiento es limitado. Así que muy probablemente van a haber cosas que jamás vamos a lograr entender a cabalidad. Para las cuales probablemente nunca vamos a tener una respuesta desde el punto de vista de la ciencia. No quiere decir que no podamos nosotros hablar desde otra vereda. Desde la vereda más filosófica. Sin lugar a dudas, siempre podremos estar ahí para pensar y discutir. Pero el método científico ya vimos que es bastante limitado. El método científico ha permitido el progreso tecnológico, sin lugar a dudas. Pero eso no más. ¿Qué pasa con las preguntas trascendentales? Las que nombrábamos al principio, al principio de la primera clase. Acerca del origen, el destino, el significado. Esas son cosas que no podemos abordar mediante el método científico. Así que aquí, como dice ese viejo refrán, pastelero a tus pasteles. El método científico es para darnos información de lo concreto, de lo epistemológico, de aquello que podemos repetir en el laboratorio, de lo empírico, perdón. Y por lo tanto, es bastante acotado. No es completamente, podríamos llamarlo así, todopoderoso. Para nada. Es bastante limitado. Podemos obtener información aquí y ahora de aquellas cosas que podemos repetir mediante un experimento científico. Fíjense que las limitaciones propias del cerebro tienen que ver con la vida útil. El cerebro muere. La velocidad de procesamiento. El cerebro no puede procesar todo a la misma velocidad. El volumen de datos también es bastante finito. No tenemos una capacidad de almacenamiento ilimitada. La capacidad de memoria. El acceso a dichos datos. O sea, lo peor aún es que no podemos traspasar la información. Por ejemplo, Einstein, con su mente brillante, descubrió muchas cosas, pero murió y desapareció. O sea, no hay forma de que él nos traspase su cerebro, su información, su procesamiento, el volumen de datos que contenía. Esas cosas se pierden definitivamente. La capacidad para aprender también es bastante limitada. Llámese el input. Y aquí hay otro factor importante, relevante, que es la subjetividad propia del pensamiento humano. No hay nadie que haga ciencia desde una vereda de la objetividad absoluta. O sea, todos hacen ciencia, lo declaren o no lo declaren, basándose en presuposiciones, en cosas que damos como válidas a priori. No hay nadie que haga ciencia sin tener una presuposición, sin venir de una u otra manera cargado ya con algunos conceptos e ideas que cree como verdaderos a priori. Así que el pensamiento es subjetivo. Y finalmente, para ya terminar este bloque, hay ciertas limitaciones básicas propias de la naturaleza, por así decirlo, que nunca van a poder ser superadas o atravesadas. Hay algunas barreras infranqueables, como la barrera del tiempo. No podemos viajar a través del tiempo para estudiar el pasado y poder someterlo al método científico. Mucho menos el futuro, obviamente. El pasado solo es accesible parcialmente e indirectamente. El conocimiento del pasado depende de la calidad de nuestras fuentes históricas. O sea, el pasado lo podemos conocer mediante el método inferencial. También conocido como el método histórico. O el método de los orígenes. Bueno, un término más técnico es el método inferencial. Ya vimos, no podemos hacer método científico para estudiar cosas acerca del origen de la especie, el origen del planeta, el origen del cosmos. Esas cosas no las podemos someter a método científico. Solamente podemos observar evidencia ahora que el pasado ha dejado y comenzar a hacer inferencias hacia atrás. Pero debemos entender que nuestras inferencias pueden ser equivocadas debido a que todavía no tenemos el conjunto completo de los datos y nunca lo vamos a tener. Sobre el futuro, obviamente no se puede saber nada con seguridad. Y hay otras limitaciones de la física, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que yo les mencionaba que debido a esto nunca uno va a poder ver una molécula de manera directa, tal como uno ve un objeto macroscópico. ¿Por qué? Porque la luz interactúa con los electrones, por lo tanto no va a volver inalterada a la persona que quiere observar el fenómeno. Las mismas magnitudes físicas tienen limitaciones. El cero Kelvin. ¿Cuánto es el cero Kelvin? Menos doscientos setenta y tres punto quince grados Celsius. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué se llega hasta ahí? ¿Por qué no podemos ir a menos doscientos setenta y cuatro? Menos doscientos setenta y cinco. ¿Por qué tiene que ser esa la temperatura absoluta? ¿No le llama la atención? No se puede ir más abajo que esa temperatura. La velocidad de la luz es otra limitación. La longitud de una onda, porque las ondas están cuantizadas. No pueden tener cualquier longitud si no van de a tramos. Y hay otro factor que está representado en esta imagen de aquí abajo que dice que es la limitación detalle versus conjunto. La limitación detalle versus conjunto. O sea, contra más sabemos acerca de un detalle en particular, de algo en particular, menos sabemos de lo macroscópico. Contra más nos especializamos en el conocimiento de algo, menos sabemos acerca de lo general. Se sabe más de lo particular, pero menos de lo general. Y para resumir aquí, los dos grandes grupos en que se resume el método científico y el método no científico, por así decirlo, tenemos que en el presente, hoy en día, ahora lo que vemos ahora, son objetos observables. Y por lo tanto, podemos hacer experimentos repetibles, ahora en el presente, de dichos objetos observables. Podemos hacer experimentos, o sea, podemos aplicar el método científico a todo lo que podemos estudiar aquí y ahora en el presente. Eso es lo que se llama ciencia operacional, y es la ciencia que aplica el método científico. En el pasado, tenemos serias limitaciones. No podemos observar el pasado. El pasado no puede ser repetido, no puede ser sometido a una prueba experimental de laboratorio para reproducir el evento. Sin embargo, como ha dejado evidencia observable, igual lo podemos estudiar con la ciencia histórica, la ciencia de los orígenes, o también conocida como ciencia inferencial. ¿Qué cosas del pasado? Lo que se les ocurra, ponen en el pasado. No puede ser estudiado mediante el método científico. Todos esos análisis se basan solamente en inferencias. Miren, si ya el método científico es falible, y vemos que nada es definitivo, de acuerdo al falsacionismo, ¿cuánto más el método inferencial que estudia eventos del pasado? El pasado no puede ser observado. La única forma de observarlo sería que ustedes tuvieran la famosa máquina del tiempo y pudieran viajar con libertad. Pero eso no es así. Respecto a la pregunta ya que están planteando acá, sobre... Quienes decir que cualquier experimento científico se comporta diferente si no lo están viendo. Miren, ahí yo creo que pueden estar tal vez pensando en una cuestión de la mecánica cuántica que no necesariamente tiene que ver con los experimentos macroscópicos. Los experimentos macroscópicos son muy distintos a los experimentos microscópicos o cuánticos. En otras palabras, el comportamiento de partículas macroscópicas es muy diferente al comportamiento de las partículas cuánticas. Siempre que hagamos un experimento macroscópico, aquí en la Tierra, tenemos la fortuna de que es bastante reproducible. O sea, si yo quiero, por ejemplo, demostrar de que la solubilidad del cloruro de sodio aumenta con la temperatura, si ese experimento lo hago aquí, lo hago en China, o si es que lo hace otra persona, o si es que lo hace un robot y yo no lo estoy viendo, el experimento va a dar muy similar, va a dar con un margen de error muy pequeño. A medida que aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero, y aquí probablemente es lo que tenían en mente en esta pregunta, con las partículas cuánticas no es así, no es tan parecido. Las partículas cuánticas tienen un comportamiento, podríamos llamarle así, anómalo, que no es como el comportamiento de una partícula macroscópica. Ejemplo, cuando ustedes ven un avión volando, ustedes saben, si es que están en la Tierra en una base de operaciones, ustedes van a saber de manera exacta a qué velocidad se está moviendo ese avión, y saben de manera exacta la posición que lleva en el espacio. Saben la velocidad y la posición del objeto macroscópico. Pero cuando ustedes están estudiando una partícula cuántica, como por ejemplo un electrón en movimiento, contra más saben acerca de la velocidad que lleva en dicho momento, menos van a saber cuál es la posición en el espacio. Por otra parte, contra más sepan la posición, la ubicación de la partícula en el espacio, más incertidumbre van a tener en cuanto a cuál es su velocidad a la cual se está desplazando. ¿Lo ven? Entonces las partículas cuánticas tienen un comportamiento distinto a las partículas macroscópicas. Perfecto, entonces pasamos al siguiente apunte. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario adicional, antes que podamos pasar al otro tema. Sí, profesor, me gustaría comentar, buenos días, que solo, o sea, claro, hay una percepción bien interesante de la ciencia como falible, ¿no? Y, o sea, como infalible, como que la ciencia lo que dice es totalmente cierto y que no hay posibilidad de contrastarlo. Eso está como muy arraigado. Claro. Bueno, yo soy periodista, entonces lo veo siempre y siempre se ocupa ese argumento como para refutar, digamos, las otras áreas de la vida humana, ¿no? Claro. Entonces como que no, es que hay que comprobarlo, hay que comprobarlo y siempre está esa idea. Entonces es bien interesante lo que está planteando ahora de que en realidad es falible y, bueno, obviamente es una ciencia más dentro de las otras y no tiene tanta... Así es. Esta visión de que está tan arraigado, ¿no? De que es infalible, de que no se puede refutar y, bueno, todas esas ideas. Ciertamente. Desde el periodismo se usa hasta la ciencia inferencial, o sea, siempre las fuentes son testimoniales, rara vez se encuentran documentos también, pero los documentos también son... se pueden borrar, digamos. Y también rara vez se encuentran los hechos ahí mismo y también son interpretables, por supuesto, igual que la ciencia, como lo que estábamos hablando. Entonces igual veo ahí muchos paralelismos interesantes. Efectivamente. Muchas gracias, Javier, por tu comentario. Y se me vino a la mente cómo, por ejemplo, se estudia un crimen hoy en día. Cuando tenemos una persona que ha muerto, lamentablemente, fruto de un crimen, cómo trabajan los detectives. Y hay buenos detectives que incluso han escrito libros acerca del tema, ya sea como novela o como libros para mostrarle a la gente cómo es una investigación. Se ocupa el método inferencial porque un crimen no se puede reproducir. O sea, cuando se estudia un crimen y se llega a una conclusión y se encuentra un culpable y se dicta una condena, claramente no se está aplicando el método científico. Obviamente, uno puede recorrer al método científico, por ejemplo, para saber si es que lo que tiene en el cuerpo es o no es pólvora o si es que fue o no envenenado. Yo puedo tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio y puedo tomar diez muestras de sangre si quiero y ver si es que hay o no veneno en la sangre. Claro, eso es una cosa, pero el crimen en sí mismo, el evento que estamos estudiando, no lo podemos poner a prueba mediante el método científico, efectivamente. Entonces, en ese caso también aplica en todo lo que tenga que ver con criminología, en resolver un caso, como trabajan los detectivos hoy en día, trabajan con inferencias, trabajan con este método inferencial, con este método, llámese así, histórico, y muchas veces la gente ignora eso y efectivamente vivimos en una sociedad que podríamos llamar cientificista, que como lo dije en algún momento en el pasado, es una doctrina filosófica que establece que la única forma de conseguir conocimiento verdadero es a través del método científico. Y eso no es así, si así fuera no podríamos ser racionales, por ejemplo, yo no podría demostrar, mi edad no podría demostrar que el pasado existe y que no aparecimos desde la nada ahora de manera instantánea con recuerdos en nuestra mente, creyendo que tenemos una historia detrás de nosotros, se fijan, caeríamos en muchas situaciones realmente complejas si es que tuviéramos que depender única y exclusivamente del método científico. Afortunadamente no es así. Algunos de los problemas, bueno, estos problemas más bien han sido implantados por algunos filósofos de gran renombre del pasado, como por ejemplo, ya les mencioné a David Hume que tuvo mucha relevancia en Inglaterra y de ahí en todo occidente, que él decía que la única forma de comprobar lo verdadero era mediante el empirismo, mediante experimentación, mediante el método científico, su propia afirmación no se podía aprobar por el método científico, filósofos como Kant, entonces que ya lo refutamos pero el problema es que dejaron una huella podríamos decirlo así bastante profunda en la sociedad occidental y ha costado borrar y superarla porque honestamente más que eso ayudar está generando limitaciones en el pensamiento humano al desechar todo lo demás y creer que solamente si es que no habla un científico no estamos hablando la verdad. Hoy en día se idolatra mucho por decirlo así a las personas que ejercen ciencia o la medicina o lo que sea como si solamente ellos tuvieran la verdad y no es así así que gracias por el comentario ya el objetivo era este efectivamente ya causar en ustedes una apertura de mente que se den cuenta y entiendan las limitaciones del método científico y para cualquier otra duda posterior quedo abierto también a recibirlas ya sea por correo o más adelante bueno si eventualmente volvemos también a la facultad de manera presencial creo que les mencioné en la primera clase que para cualquier duda posterior mi oficina está en el quinto piso muy bien lo que corresponde analizar ahora es el sistema internacional de unidades vamos a ver análisis dimensional acá tengo una pequeña imagen que ya es materia que dice sistema internacional sistema internacional de qué de unidades de medida entonces vamos a conocer a lo largo de este módulo las unidades de medida y cuáles son los métodos que se aplican para hacer aproximaciones en cálculos científicos básicos en todo cálculo científico hay que hacer aproximaciones cuáles son las unidades de medida que se ocupan aquí están todas Kelvin para temperatura segundo para tiempo metro para longitud kilógramo para masa candela para intensidad luminosa mol para cantidad de materia amperaje para corriente ok este es el sistema internacional y a partir de estas unidades es que se crean todas las otras o sea a partir de ellas se derivan todas las otras unidades existentes o sea por ejemplo alguien puede decir oiga profesor pero ahí no está la aceleración por ejemplo ok la aceleración es metro o sea distancia dividido por segundo al cuadrado o sea cualquier otra unidad se deriva a partir de estas y aquí hay algunas contantes universales con las que también ustedes van a trabajar a lo largo de toda la licenciatura como por ejemplo la velocidad de la luz la frecuencia la constante Planck el mol etcétera muchas contantes que están conformadas por números y que tienen también unidades de medida unidades básicas miren esto es de 1960 ahí se llegó a un acuerdo internacional donde se estableció un sistema de unidades llamado el sistema internacional y se basa en el sistema métrico de unidades o sea en la escala de 10 este es un sistema en su alma de origen francés las unidades de medidas fundamentales ya las mencioné solamente decir que las que más ustedes van a ocupar ya para efectos de fundamentos de química sin duda alguna sería la masa sería la temperatura y el mol el mol en cuanto cantidad de materia como las unidades fundamentales no siempre son convenientes se emplean prefijos para cambiar el tamaño de la unidad ejemplo una cápsula obviamente no la vamos a estar midiendo en kilogramos la cápsula la medimos en miligramos entonces ahí ya tenemos un prefijo kilo como bien saben significa 10 elevado a 3 entonces kilogramos equivale un kilogramo equivale a 10 elevado a 3 gramos mil gramos tonelada también otro prefijo ton mil kilos o sea 10 elevado a 6 gramos entonces dependiendo el objeto es que nosotros nos vamos a adaptar con prefijos para acomodar la unidad de medida del sistema internacional a un número mucho más manipulable y cuando hablamos de un número mucho más manipulable estamos pensando siempre en términos de un número dentro de lo que se llama la notación científica o sea un número de 1 a 10 multiplicado por algo bien acá tenemos todos los prefijos que ustedes van a necesitar a lo largo de este curso y de todos sus estudios yo les animo a que traten de retenerlos a ver pueden que crean que son muchos pero hay varios que siempre se van a repetir por ejemplo tienen que saber qué significa kilo tienen que saber qué significa mili micro nano pico esos son tremendamente importantes los acabo de marcar ahí de esos no se pueden olvidar kilo significa mil o sea 10 elevado a 3 y si de ahí no es cierto vamos para arriba y prefijo más grande ya mega significaba 10 elevado a 6 pero para el otro lado que es más común en química tenemos mili que es 10 elevado a menos 3 y así 10 elevado a menos 6 10 elevado a menos 9 10 elevado a menos 12 ok entonces los que acabo de marcar son los más importantes y aquí al lado está la abreviación mili micro nano pico ok entonces con estos prefijos se va a trabajar para acomodar la unidad de medida a una cantidad manipulable preferentemente dentro del marco de notación de la notación científica valga la redundancia ok la notación científica que ustedes estudiaban en el colegio no es otra cosa que representar los números en una escala de 1 a 10 multiplicados por algo ejemplo en vez de decir en vez de decir por ejemplo mil trescientos cincuenta y siete casi siempre ustedes van a ver 1.357 por 10 elevado a 3 eso sería la notación científica porque estaríamos transformando el número a una escala entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10 ok una cantidad física de suma importancia en química es el volumen sin lugar a dudas el cual no es una unidad fundamental del sistema internacional pero se deriva de la longitud vean que interesante el volumen no formaba parte de la lista inicial la que vimos en un comienzo no contenía volumen pero el volumen nosotros lo podemos representar con la unidad de longitud ya sea en metros cúbicos o en centímetros cúbicos entonces aquí tengo un cubo de un metro un metro de altura anchura y profundidad un metro cúbico y lo vamos a dividir lo vamos a dividir progresivamente ok lo vamos a dividir progresivamente hasta llegar a un centímetro cúbico un centímetro cúbico esa va a ser una de las unidades más empleadas si ustedes se fijan si dividimos el metro en 10 partes iguales este cubo que está acá se llama un decímetro cúbico y equivale a un litro en volumen o sea un litro es igual a la décima parte de la división de uno de los lados solamente de un metro cúbico ok de unos digámoslo así en longitud después podemos volver a dividir en 10 este rosado de acá y eso que se forma ahí recién ahí es un centímetro cúbico porque tiene un centímetro en todas las direcciones y eso es igual a un ml ahora puede que ustedes en algunos textos hayan visto que hay una pequeña diferencia entre decir centímetro cúbico y ml no para efectos de este curso y todo lo que vamos a estudiar en adelante es lo mismo un centímetro cúbico es igual a un ml o sea es igual a la milésima parte de un litro porque m si nos devolvemos a la anterior un ml viene de acá esta m de mililitro o sea 10 elevado a menos 3 10 elevado a menos 3 eso significa esa m un centímetro cúbico es igual a un mililitro o sea a 1 por 10 elevado a menos 3 litros y ahora vamos a resolver inmediatamente una pregunta la pregunta es ¿cuántos centímetros cúbicos hay dentro de un metro cúbico? o sea ¿cuántos de estos cubitos amarillos están en total contenidos dentro de un metro cúbico? ese es un típico ejercicio de conversión de unidades ¿cuántos centímetros ¿cuántos centímetros cúbicos están dentro de un metro cúbico? ok ¿cómo lo vamos a resolver? de la siguiente manera miren ustedes dicen un metro cúbico es igual a un metro es igual a 100 centímetros entonces voy a escribir acá 100 centímetros es igual a un metro pero todo esto tiene que estar al cubo porque ahí decía un metro cúbico entonces yo digo 100 centímetros al cubo entonces decimos que un metro cúbico es igual a y ahí propiedades de las potencias recordar algo muy sencillo que es que la potencia eleva al cubo todo lo que está dentro entonces eso nos va a quedar igual a 100 elevado al cubo por centímetro cúbico o sea un metro cúbico es igual y 100 elevado al cubo es lo mismo que 10 elevado a 6 10 elevado a 6 centímetros cúbicos en otras palabras ahí estaría resuelto el problema dentro de un metro cúbico hay un millón de centímetros cúbicos hay un millón de estos cubitos contenidos aquí adentro ok se fijan este es un problema típico de conversión de unidades que van a abordar siempre siempre van a estar ustedes convirtiendo unidades o potencias ya sea en fundamentos de química o en muchos otros cursos a lo largo de la licenciatura cómo se mide el volumen en el laboratorio el volumen se mide dependiendo la exactitud que uno quiera por ejemplo con como dice acá un cilindro graduado más conocido en castellano como probeta una de las particularidades de la probeta es que es tremendamente inexacta o sea la probeta no nos va a servir para obtener una medida específica la probeta es para tener siempre un volumen aproximado cuando queremos un volumen exacto ocupamos lo que se llama pipeta aforada no está graduada sino que tiene solamente una línea tiene un cuerpo largo con una parte donde se enancha para contener mayor volumen y aquí arriba termina en una única línea o sea esto me permite medir un único volumen ¿cuál volumen? por ejemplo en este caso 25 ml dice acá ahora ¿qué significa esto? que tenga aquí una línea donde ustedes miden 25 ml significa que ustedes están midiendo 25.00 ml con ese nivel de exactitud por lo tanto la incerteza está ahí siempre en la última cifra está la incerteza o sea ahí ustedes tienen un más menos 0.01 de incerteza 0.01 ml de inexactitud ok así que es tremendamente útil otro caso ¿qué pasa si ahora yo necesito medir varios volúmenes con mucha exactitud? se ocupa algo muy parecido a lo que está aquí al lado pero un poco más grueso y delgado que se llama bureta ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que tiene múltiples graduaciones y tiene una llave para dejar salir el líquido hacia el exterior bureta también nos entrega una precisión muy similar a la anterior pero como tiene una llave yo puedo medir distintas cantidades simultáneamente y tercero ¿qué pasa si yo quiero medir ahora un volumen un poco más grande? ya no 25 ml sino por ejemplo 250 para no estar midiendo 10 veces acá en la pipeta aforada podemos medir directamente en un balón de aforo o balón aforado también se le conoce también tiene una única marca donde mide de manera exacta 250 ml o sea de todo esto ¿cuál es el peor? la probeta la probeta por lo tanto es solamente cuando uno quiere algo rápido y da lo mismo la exactitud si yo quiero algo aproximado por ejemplo si estoy midiendo un volumen para hacer un enjuague de algo algo que voy a desechar pero cuando necesitamos cantidades exactas ustedes van a recurrir a la pipeta aforada a la bureta si es que van a estar midiendo muchos volúmenes simultáneamente o bien si es que un volumen grande a un balón de aforo porque lo hay en distintas cantidades ahora ¿qué pasa con el menisco? lo voy a dibujar en otra página de un segundo ¿qué pasa con el menisco? estamos viendo que hay una línea supongamos que esta es la línea de aforo hay líquidos como el agua donde se forma acá un menisco de esta manera entonces donde ustedes visualmente terminan de llenar cuando el menisco topa de esta manera la línea de aforo o sea es como que queda ligeramente por sobre el menisco así se miden todas las disoluciones acuosas el agua entonces tiene que quedar tangencialmente por arriba el menisco del agua en el segundo caso voy a colocar otro ejemplo hay algunos líquidos que tienen lo que se llama el menisco invertido o sea tendríamos esta situación ejemplo mercurio líquido si uno estuviera midiendo mercurio líquido el menisco queda al revés y es tangencialmente por abajo de la línea de aforo afortunadamente para nosotros la mayoría de los líquidos está en el primer caso como el agua tienen el menisco de esta manera y por lo tanto al medirlo es tan simple como que sean tangenciales desde arriba a la línea de aforo a qué se debe esto se debe que por ejemplo el agua tiene mucha afinidad por el vidrio entonces por eso se levanta es como que las moléculas quieren tocar el vidrio mientras que acá el mercurio los átomos de mercurio tienen más afinidad por el mismo mercurio y no tanto por el vidrio y por eso quedan así repelen el vidrio por otra parte no confundir masa con peso yo creo que muchos de ustedes ya saben la diferencia la masa es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de reposo o movimiento y de nuevo ya volvemos a estas cuestiones un poco filosóficas por así decirlo este es un concepto que se vuelve nuevamente un poco abstracto difícil de poder captar en su cabalidad porque hay otras definiciones más formales que dicen que por ejemplo la masa de un objeto es su resistencia a cambiar el estado de reposo o de movimiento o sea es la resistencia inercial de un cuerpo bueno la masa depende directamente de la cantidad de partículas que tiene un cuerpo pero la teoría de la relatividad nos muestra que en realidad no es tan así porque por ejemplo cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la de la luz su masa aumenta ¿cómo podemos explicar eso? piensen un poco un objeto moviéndose a una gran velocidad según la teoría de la relatividad su masa aumenta pero eso no significa que estén que estén aumentando la cantidad de átomos que contiene dicho cuerpo pero si aumenta su masa es difícil de captar ese concepto por lo tanto la masa es medida por la fuerza necesaria dada a un objeto para producir en él una cierta aceleración ahora ¿de dónde proviene esta idea? de la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración no olvidar está la segunda ley de Newton y aquí dice que la masa dice es medida por la fuerza necesaria dada a un objeto para producir en él una cierta aceleración en la tierra usamos la fuerza que la gravedad ejerce a un objeto para medir su masa llamamos a esta fuerza el peso del objeto pero recuerden masa y peso no es lo mismo el peso es la fuerza que se ejerce sobre un objeto la masa es su resistencia a cambiar el estado de reposo movimiento la masa se mide con una balanza y esto es lo que ustedes van a estar siempre midiendo en el laboratorio ya esperamos que si después cuando se vuelva la presencialidad ustedes van a poder asistir a los laboratorios van a ocupar balanzas analíticas como esta que están acá que son balanzas electrónicas digitales a las cuales se les calibra tienen que estar 100% perpendicular respecto al piso o sea tiene que haber una burbuja acá que se esté calibrando permanentemente son muy exactas pero esto que está aquí al lado esto es para medir fuerza en Newton en una escala de fuerza son dinamómetros ¿verdad? y en una escala de Newtons lo que miden es la fuerza sobre un determinado objeto no la masa que es medida en una balanza acá tenemos la incerteza en las mediciones ahora vamos a ir entrándonos de a poco nos vamos a ir adentrando en la incerteza en una medición lo que tenemos acá es una bureta y vemos una ampliación de la imagen donde podemos ver que tenemos si es que nosotros estamos considerando la línea aquí hay un pequeño error porque si ustedes se fijan la ampliación la ampliación de lo que estamos viendo acá no es igual en la ampliación el menisco quedó por debajo pero en la imagen acá en directo el menisco está por arriba entonces no es muy buena lamentablemente la ampliación el punto es el siguiente el punto es que el último dígito siempre es incierto ¿qué significa eso? que si a mí me piden medir en una bureta 20.1 ml cada línea es un 0.1 20.1 punto 2 punto 3 punto 4 etcétera ya si a mí me piden medir 20.1 yo voy a tener la incerteza en la última cifra si mido 20.1 puede que la primera vez mida 20.15 la segunda 20.14 etcétera 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 mi incerteza siempre está en la última cifra que entrega la medición entonces de manera exacta no puedo decir cuánto medí realmente puedo decir que medí 20.1 pero tengo incerteza en la última cifra significativa ejemplos de distintas incertezas según el instrumento de medición acá tenemos nuestra pipeta aforada que les hablaba recién y a la derecha tenemos la probeta la pipeta aforada cuando ustedes la vean en el laboratorio bueno probablemente con la profesora Loreto van a hacer unos prácticos virtuales así que ella también les va a mostrar información ahí en alta resolución y cuando uno ve por ejemplo el vidrio ustedes van a ver 25.00 ml quiere decir que acá donde está el aforo ahí en esa pequeña raya ahí está el aforo cuando ustedes llegan hasta ahí ustedes van a medir entre 24.99 a 25.01 o sea si son rigurosos en poner el menisco justo arribita de la línea ustedes van a estar midiendo alguna cantidad en este rango alguien me dice si es despreciable ciertamente es despreciable pero significa que hay un margen de error siempre hay un margen de error siempre hay una incerteza nunca alguien va a medir 25.00 exacto aquí en la última cifra que declara el instrumento en esa cifra está la incerteza ahí entonces podemos tener desde 24.99 a 25.01 ¿por qué? porque el más menos es 0.01 acá tiene la incerteza de uno para arriba o uno para abajo siempre ahí en el último ahí va a estar el más menos uno en la última siempre hay que considerar que eso fluctúa más menos uno una unidad para arriba o una unidad para abajo en esa cifra lo que equivale a decir más menos 0.01 ml de error ¿qué pasa con la probeta? bueno en el caso de la probeta la situación es peor porque la probeta no está hecha para medir con exactitud la probeta está hecha para medir volúmenes a modo grosso cuando no nos interesa la cantidad exacta si la probeta dice hasta acá arriba que son 25 ml como ustedes ven ahí dice 25 ml esa línea termina en 25 ml significa entonces que ustedes van a medir con incerteza ¿en cuál cifra? en la última que el instrumento declara como dice 25 ojo no dice 25.0 dice 25 así a secas entonces la incerteza está ahí en la última o sea ahí en la última ustedes tienen que sumar un más menos 1 porque no dice 25.00 dice 25 entonces aquí está el error y por lo tanto ustedes están midiendo entre 24 a 26 ml hay un más menos de 1 ml hay algunas probetas más exactas hoy en día que aseguran que tienen una mayor precisión pero cuando uno quiere cuando uno quiere medir de manera exacta uno nunca va a ocupar una probeta llegados a este punto vamos a definir qué es precisión y qué es exactitud ¿será lo mismo? precisión y exactitud no a pesar de que lo ocupamos como sinónimo en el día a día conceptualmente no es lo mismo vean la primera imagen dice acá que no tenemos ni exactitud ni precisión los dardos cayeron en cualquier parte dentro de este mapa al cual estamos apuntando tenemos por lo tanto lo que se llama acá dice error aleatorio error indeterminado este error ocurre en la medición de la este error ocurre en la medición del último dígito de una medición ya vamos a ir profundizando en esto en el segundo caso vemos que todos los puntos están cercanos todos los dardos cayeron donde mismo pero no dieron en el blanco exacto a ese error se le llama el error sistemático o error determinado este error ocurre por defectos de los aparatos de medición en otras palabras esto ocurre cuando un aparato está descalibrado y yo creo que a todos ustedes les ha pasado en algún momento si es que han ocupado estas famosas pesas que hay para pesarse uno mismo son balanzas siendo más purista en el término donde uno va y uno se pesa ya siempre y siempre da el mismo valor el mismo valor pero de repente uno se da cuenta de que en realidad no la había calibrado no la había movido siempre hay que moverle una perillita donde uno tiene que ajustarla bueno a pesar de que siempre obtuvieron el mismo valor ese valor no era exacto ¿por qué? porque ustedes no habían calibrado el equipo por lo tanto el error que estaban generando se llama error sistemático mientras que cuando el error ocurre en la medición o sea debido a la medición humana debido al ojo humano ese error se llama aleatorio bueno en el tercer caso tenemos la mejor situación que es cuando todos los dardos caen al centro o sea cuando todas las mediciones dan en el blanco vamos a decir que esa es una medición en primer lugar exacta porque está dando en el valor cercano a la realidad y precisa porque al repetirlo hay reproducibilidad entonces cuando hablamos de exactitud quiere decir que damos en el valor real y cuando hablamos de precisión hablamos de reproducibilidad y bien y para cerrar el bloque de esta mañana tenemos que hablar acerca de cifras significativas miren con las siguientes reglas básicas podremos realizar cualquier cálculo con suma exactitud a partir de los números obtenidos de mediciones y acá les voy a tener que pedir que esto se lo aprendan de memoria aunque en todo caso bueno la otra clase vamos a hacer también varios este miércoles vamos a hacer varios ejercicios ya con esto y ahí ustedes van a ver cómo se aplican así que reproduzcan los ejercicios para que se lo aprendan de memoria es bastante sencillo en todo caso porque de esta manera vamos a poder aproximar todos nuestros cálculos ya yo les voy a decir algo a la hora de la prueba siempre trabajen con todos los decimales nos estén estresando por hacer aproximaciones entre cálculo y cálculo siempre la aproximación se hace al final cuando uno termina y obtiene un número final ahí ustedes van a tener que hacer una aproximación teniendo en consideración las etapas previas por supuesto pero recién ahí aproximan nos estresan antes por estar haciendo aproximaciones intermedias consideremos lo siguiente uno qué pasa con los números distintos de cero vamos a decir que los números enteros siempre son cifras significativas o sea son números importantes en una medición y recuerden que los números enteros distintos de cero van a ser negativos o positivos qué pasa ahora con los ceros hay tres clases de ceros vamos a llamar cero inicial en los que están a la izquierda que no no cuentan como significativos entonces si a mí me dicen por ejemplo obtenga un resultado con dos cifras significativas y yo llego a este resultado cero punto cero cero doce y yo digo dos cifras significativas ¿dónde cuento? ¿cómo lo expreso como resultado? digo mi resultado fue cero punto cero mi resultado fue cero punto cero cero considero ahí las dos las considero ahí o digo mi resultado fue doce no sino que como dice acá la regla todo cero a la izquierda usted no lo cuenta como significativo por lo tanto en este caso el número completo es el resultado o sea tiene dos cifras significativas que son el uno y el dos porque los ceros que están a la izquierda no cuentan no valen como significativos este número cero punto cero cero doce tiene dos cifras significativas y lo podemos expresar en notación científica como uno punto dos por diez elevado a menos tres bueno para serle honesto rara vez nos vamos a estar martirizando si poner punto o coma porque como casi toda la literatura científica viene escrita en inglés siempre vamos a estar viendo puntos para definir los decimales b ¿qué pasa con los ceros cautivos? los que están entre medio siempre cuentan como significativos por lo tanto jóvenes ¿qué pasa si a ustedes se les dice exprese o diga primero ¿cuántas cifras significativas tiene este número? tres punto cero cero nueve ¿cuántas cifras significativas tiene? tiene cuatro porque los ceros que están entre medio cuentan como significativos una cifra entera siempre significativa después dos ceros entre medio son cifras y el nueve cuatro cifras significativas muy bien y c ceros finales o ceros a la derecha son significativos solo si hay punto decimal me explico aquí dice tres punto veinte nótese que de adredes de manera expresa quedó el cero después del dos quedó dibujado el cero ¿qué significa eso? que dicho cero es significativo entonces en este caso tenemos tres cifras significativas tres punto veinte sería distinto a decir tres punto dos alguien me va a decir pero por qué profesor si es lo mismo no es lo mismo en ciencia cuando uno dice tres punto veinte uno quiere decir de que acá en el cero está la incertidumbre de la medición o sea esto puedes tener acá en este cero aquí puedo tener el más menos uno lo recuerdan aquí va a estar el más menos uno o sea en realidad lo que yo medí fue entre tres punto diecinueve y entre tres veintiuno pero si yo lo reporto así como tres punto dos y no pongo el cero quiere decir que en el dos está la incertidumbre de la medición o sea que en realidad yo medí entre tres punto uno y entre tres punto tres drástica diferencia ¿qué pasa con este de acá? ya siempre que vean una notación científica exponencial ustedes se olvidan del exponente y solamente hacen el análisis en el número por lo tanto vamos a decir que aquí también tenemos tres cifras significativas el uno y los dos ceros el exponente no se suma no se cuenta para considerar cifras significativas y el último caso que es un caso que en realidad aquí muy poco se ocupa ya en nosotros que escribimos acá en castellano en español muy rara vez estamos poniendo un punto final en un número entero solamente decir que en este caso tanto si el cien está escrito así o si al cien le ponen un punto final ahí también tiene tres cifras significativas porque están escritos estos ceros entonces significa que el error en la medición está en el último valor dígito muy bien jóvenes señorita esta es la última diapositiva de hoy valor dígito que la amenaza es el cien y que la amenaza